Saludos a todos Que Dios derrame, bendiciones Sobre sus vidas Él es grande Dios es fuerte Dios es todo para nosotros Saludos a todos en esta Mediodía Buen provecho para los que están almorzando Y por los que no pues Que Dios les bendiga Dijo el apóstol Pablo Que el que come No juzgue al que no come Y el que No come Que no juzgue al que come Porque el que come Da gracias a Dios Y para adentro Y el que no come Para Dios lo hace Hay personas que ayunan Pues para Dios lo hacen Y hay personas que están comiendo Y acapare De que sirve que el hombre aquí sea un gran potentado Un gran rico Al final cuando se muera Dijo Salomón ¿A quién le va a quedar eso? No sabemos Si va a ser a una persona sabia A una persona cabezona Si va a ser a un aragán O va a ser a un trabajador No se sabe No se sabe Dijo el rey Salomón Pero bueno Yo solo Le sabré decir algo Dijo él Que si ustedes trabajan Coman Coman de lo que ustedes siembran Coman de lo que ustedes hagan Si ustedes trabajan Con el sudor de su frente Y hacen la obra con las manitos Dijo el sabio Salomón Este es un regalo de Dios Que el hombre coma Y beba No guaro No cerveza Sino que beba Un fresquito Una botellita de agua Por ahí Es don de Dios A Dios le plació Que Usted en esta Hora Este quizás almorzando Dele gracias a Dios Este es un privilegio Y este es un don No significa eso Un regalo De parte de Dios Para los hombres Por eso Antes de meterse El bocado En su En su boca Debe de darle Gracias a Dios Gracias Padre Provéale al que no tiene Y gracias Porque tú Señor Me has provisto a mí Hay que ser agradecido Pero hay gente que no Solo abre la gran boca Como si es de hipopótamo Gordo Echado en agua Y dice a comer Demole gracias a Dios Por todo Aparte de eso El apóstol Pablo dijo Que el que trabaja Es digno que coma Así que si usted Trabaja Que nadie lo juzgue Que si está comiendo En esta hora Coma Dele gracias a Dios Usted se ha ganado La comida Ha trabajado Los haraganes Que no coman A esos hay que Ponerlos en Santo Ayuno Aleluya Aleluya Vamos bendecidos hermanos Saludos a todos los hermanos Gracias por compartir Los Los amamos En el nombre Nuestro Señor Jesucristo Claro Tenemos que ayunar Sea que usted tenga O no tenga Tiene que ayunar hermano Tenemos que ayunar ¿Por qué? Porque esa fue una recomendación Que nuestro Señor Jesucristo Nos hizo No hay Otra manera Para poder Sacar fuera Los demonios No hay otra manera De poder Humillar esta carne Acuérdese Tenemos tres enemigos Que muchos predicadores Los han O sea Los han enseñado Uno La carne Dos El mundo Y tres Satanás Tenemos tres enemigos Terrible Los cuales Tenemos que vencer No crea Que aquí Es cuestión De que usted Venza al diablo Y su carne No No Hay tres enemigos Terrible Y estos tres enemigos Como si De repente Se quieren unir Para hacerle la guerra Y arreciarla A veces Pareciera Que el diablo Se ha unido Con la carne Y se ha unido También con el mundo Porque de prueba Tras pruebas El diablo Se levanta Y su carne Quizás O sea Terrible Lo que pasa Pero yo quiero decirle Algo en esta En esta Tarde No importa Cuán grande Y cuán numeroso Sea el ejército Del enemigo Recuerde Jesucristo está Conmigo Jesucristo está Con usted Le amamos No se sienta No se sienta triste No se sienta triste Gócese Aquí vamos ya Para un evento Yo les dije Yo anduve Con gripe Pero aquí andamos Ahorita algo con tos Pero Tenemos que servirle a Dios Si antes Si antes Si antes nos esforzábamos Para el mundo Hoy Porque no lo vamos a hacer Para el nombre Nuestro señor Jesucristo Me recuerdo Que cuando yo era Mundano Y hacía las cosas Que desagradaban A Dios Me enfermaba Y allá andaba Tirando patadas En la cancha Como si era Bestia Como si era Caballo chúcaro Bien alimentado Y todo seco Huesudo Parecía cadejo Muerto de hambre Pero allá andaba Dios les bendiga Gocémonos hermanos Gloria a Dios Que tal Como están No se sientan triste Hay que estar bendecidos Fíjense que yo Sufría de algo Cuando yo No conocía Jesucristo Y cuando Dios Antes de llamarme Jesucristo A sus caminos Yo sufría De uñeros No se si usted Sufría de uñeros O sea que los dedos De las patas Se le ponían así Como si eran Jocote de corona Terrible Aquí vamos pasando Por San Vicente Saludos a los hermanos De San Vicente Dios bendiga A todos los que Venden carne Le dicen carne Pullada Porque Cada vez que pasa El bus O pasan Turistas aquí Lo que hacen Es sacar La carne Ya con La ensarta Con Nosotros decíamos Ensartador Ahí están Las hembras Ya con Gloria a Dios No pero no vamos a querer Vamos a querer Hay otra vez Que me van a oír Pero Estamos a leer hermano Yo estoy feliz Es cierto Quizás Un poco Así digamos que Con una tosecita Y todo Pero Yo le digo a Dios Eso no es nada Eso no es nada Imagínense Jesucristo Lo que hizo Por nosotros Una bendición Pero bueno Volviendo Al tema De los dedos gordos Parecen Cocote de coro Que bárbaro Goces hermano Que tal Como están Que tal hermanos No se sientan tristes Motivan Motivémonos En el Señor Fortalezquen Fortalezcámonos Perdón En la fuerza De nuestro Señor Jesucristo Óigame hermano Si fueran por mis fuerzas Yo no viniera aquí Yo ya estuviera Acostado En mi cama Si no fuera por las fuerzas De Dios Yo no anduviera Predicando en las calles Yo reconozco Que no soy yo Reconozco Que es el poder de Dios A él sea toda la gloria Y la honra Por los siglos de los siglos Debemos de reconocer eso Que lo que somos Que lo que hacemos Y lo que tenemos Se lo debemos A aquel que hizo Todo el sacrificio En la cruz del Calvario Que derramó su sangre Hermanos míos Amados hermanos No podemos nosotros Ser mal agradecidos Debemos de demostrar El agradecimiento Y cuando alguien Ese agradecido Obedece Pero bueno Volviendo a lo mismo Le digo que Cuando éramos mundanos Éramos terribles Para servirle O sea A la carne Al mundo Y todo Pero hoy en el evangelio Muchos Se han venido a acomodar Cuando aquí Deberíamos de ser Unos buenos soldados Y buenos guerreros Me recuerdo Me recuerdo que Sufría tanto Yo de uñeros En los dos dedos Gordos O sea En los dos dedos Más grandes De las patas Para los universitarios Y para los Académicos Pies Pero para los indios Como mi persona Las patas Bueno pero Lo que le quiero decir Es que sufría de eso Y mi papá Me compró Unos zapatos Para ir a jugar Tacos Le decimos aquí En El Salvador Allá en México Los tacos se comen Con chilito Úsanos Jehová Mándenme unos dos Entonces Pero lo que le Quiero decir es que Mi papá me compró Unos zapatos De esos Para ir a jugar Y no me quedaron Sino que me quedaron Apretados Apretados Pero como el pueblo Quedaba lejos Yo le dije a mi papá No hay Deje No lo vaya a cambiar Ya vamos a ver Lo que hacemos Lo voy a estirarle Imagínese Con los dedos Todos reventados Los zapatos Bien reducidos Me iba para la cancha A tirar patadas Y se me desangraban Todos los dedos Pero yo seguía jugando Usted Si me invitaban El siguiente día Allá iba a jugar Que terrible Que caballo era Terrible Una bestia Desenfrenada Si O sea Terrible Pero que lindo Hoy en el evangelio Que ahora lo que hacemos Lo hacemos Para Dios Y viene Dios Dándonos Dice Retribución Trae pago En apocalipsis Nos declara Que Aquí Vengo pronto Mi galardón Conmigo Para recompensar A todo aquel Que Que según Haya sido Haya hecho La obra Yo traigo recompensa Esto es lo que Hacemos En esta tierra Trae recompensa Hermanos míos Queridos Esto es lo que yo hago Trae recompensa Quizás Tal vez Es probable Es probable O no sé Que los hombres No te No 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 agradezcan Pero es que usted no Desde el momento Que Dios le dijo Que si fuera evangélico Dios no le dijo Que viniera Para agradar A los hombres Mucho menos Para recibir Pago de hombre Usted viene A agradar A Dios Y viene a recibir Recompensa De Dios Dios lo va A recompensar Mi querido hermano Hermana Usted que siga Haciendo la obra Aplicando la palabra Orando por los enfermos Sígalo haciendo Usted que ora por mí Yo no le voy a pagar Es probable Que usted Me llame Y yo no le contesta Y usted se resienta Y usted diga Bueno este hermano Que bárbaro Yo oro por él Y él me deja ignorado Que es lo que pasa Para que vea Los hombres así somos Así es la humanidad Pero Dios no Dios no se le pasará Ni nada Nada El Dios es tan detallista Que la Biblia dice Que los cielos Y la tierra Pasará Pero su palabra No pasará Dice que se cumplirá Todo 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 La Baja Maquita La Maishaya Todo Hermanos Siento la presencia De Dios Gloria a Dios Dice la Biblia Que no Los cielos Y la tierra Pasarán Pero su palabra No pasará No pasará Ni una gota Oiga lo que dice Ni una gota Ni una tilde O sea Ni una Ni una tan sola Palabra Pasará De Dios Sino que Todo se tendrá Que cumplir O con esto Dios A usted Y a mí Me ha declarado Muchas palabras No solo una Ahora sí Asama Y astrima Ki talama Y sai Hermano Yo siento La gracia Talakima Dios No solamente Una palabra Nos ha declarado Nos ha declarado Muchas palabras La En la Biblia En la Biblia Encontramos Muchas promesas Si yo me empezara O sea Dar la tarea Para poder Enumerar Las promesas Hermanos míos Son muchas Las promesas Y al darme cuenta Que la Biblia Dice que Los cielos Y la tierra Pueden pasar Pero su palabra No pasará Ni una gota Ni una tilde Eso significa Que lo que Dios Nos ha declarado Él lo va a cumplir Diga conmigo En esta tarde Lo que Dios Ha declarado A mi vida Él lo va a cumplir Amén ¿Cuántos dicen Amén a eso? Coséamonos hermanos No puedo leer Los comentarios Pero ahí está Manos de Rodríguez Mi hermana Bueno Gloria a Dios Que Dios les bendiga A todos Usted siga comentando ahí Si quiere una oración Escriba Diga Mire yo necesito oración Me llamo tal y tal Quiero que ore por Tal persona Por mi familia Yo voy a estar Con todo gusto Voy a estar orando Voy a de luego Voy a estar viendo Todos los comentarios Voy a estar orando Por usted Pero la Biblia dice Que una gota Ni una tilde pasará Hasta que todo Se haya cumplido Dice la palabra De nuestro Dios Creo que en hebreo Ya ni me recuerdo Muy bien Pero dice la palabra Que hay una cosa La cual Dios O sea que es imposible Que mienta Es imposible Que Dios mienta Dios cumple su palabra Por eso debemos De alegrarnos hermanos Seguir adelante Gozarse Sírvale Sirvamos hermanos Antes le servíamos Con todo Fíjese que antes En el tiempo de Jesús No había ni carro Para ir a hacer la obra Tenía que caminar No sé cuántos kilómetros Para poder ir A predicar Los transportes Que eran más En Jerusalén En Jerusalén Los barcos O sea navegaban Pero si no Caminaban Pero más sin embargo Ellos lo hacían Con todo el deseo Me queda el mirado Me queda el mirado Hermanos De que hay Hubo un grupo de gente Que caminó Hasta donde estaba Jesús 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 con sus discípulos Se fueron en una barca Y esa gente Se fue caminando Y llegaron más rápidos Que Jesús Dios mío Santo Señor Así deberíamos De nosotros De ser nosotros Antes que empiece El culto Debemos de estar En la iglesia No Pero hasta que ya Hayas terminado Está terrible Es de seguir adelante hermano No es de desmayar Es de gozarse En Cristo Jesús Yo quiero dejarle Un verso bíblico La palabra de Dios La encontramos En Eclesiastes Capítulo 7 Verso 26 El verso que yo le quiero Ahí Compartir es Eclesiastes Capítulo 7 Verso 26 Cuidado con esto Hay que agradar a Dios No hay que agradar a los hombres Usted no tiene que agradar A nadie de esta tierra Agrade a Dios Usted cante La gloria es para Dios Usted predica La gloria es para Dios Hay un coro que dice En esta tarde La gloria es para Él Es para Él Es para Él Quizá ya no voy a seguir Porque peligroso Nos llenamos del Espíritu Santo Y luego sudemos la camiseta Y vayamos a llegar sudados Al evento Dice En esta noche En esta tarde En esta mañana No sé a qué hora Nos esté viendo La gloria es para Él La gloria es para Él Es para Él Y dice Y si lloro La gloria es para Él Ay, say, astrima, quita, lama Es para Él Yo no oro para que los hermanos me vean No Fíjese que Dios me ha guardado Le voy a contar esto Dios me ha guardado hasta hoy Es porque su gracia Sobreabunda Y su misericordia Es tan alto Como los cielos de la tierra Pero también es porque Uno tiene que forzarse Desde el momento que Dios me dio El ministerio Yo empecé Oiga bien Yo empecé a orar Empecé a orar Empecé a orar Empecé a orar Yo me iba a la iglesia a orar Y esas oraciones las hemos llevado Orando, orando, orando Y Dios nos ha guardado Y hay gente que puede decir Ay, el hermano José ora Ya cantamos el coro y dice Y si yo oro La gloria es para Dios Cuando usted ora Y lo hace para la gloria de Dios Dios lo va a guardar de toda tentación Jesús le dijo Oiga bien lo que le dijo Jesús A Pedro A Jacobo Y a Juan Juan Y a Jacobo era hijo de Zebedeo Pedro Era hermano de Andrés Dice la Biblia Que ellos Jesús los llevó a orar Y se durmieron Claro, la carne no le gusta Hermanos Si le decimos a la carne Que ora Chilla como un marrano Empaletado Sin chilate Ja, ja Ay, Dios mío Lo que más le cuesta A un cristiano Es Oiga bien La oración La lectura bíblica Y el ayuno Después puede vigilar Peor si es Toda la noche Cantando A este le gusta Cantar Le gusta Pero cuando Lo llaman a orar Lo llaman a leer La Biblia Y lo llaman a ayunar Son tres cosas Terribles Para poder Combatir Las fuerzas Del enemigo Jesús le dijo A los discípulos Porque ellos No pudieron Oiga bien No pudieron Echar fuera No Jamás No pudieron Echar fuera Los demonios Y ellos dijeron Bueno y por qué Nosotros no pudimos Y Jesús le dijo Miren Este género No puede salir Si no es con ayuno Y oración Y es lo menos Que la iglesia Hoy en este tiempo Quiere hacer Le gusta pasar En el Facebook Que galanque Transmitiendo la palabra Que galanque Viendo las predicas Como ustedes Las están viendo Ustedes Están escuchando Las palabras De Dios Gócense Pero no Viendo lo que No aprovecha Lo que al final Traerá consecuencias Terribles A su vida espiritual Eso es lo que Pasa a la gente Mire Orando Una hora Ya no aguanta Con el Facebook Viendo locura Puede pasar Dos horas Y no siente Cuando siente Que ya Pasó tres horas Y la mamá Le dice Bueno bicho Seco Pareces chuchos Y otosos Que solo Viendo ese celular Pasas Y no te hartas Todo seco No te vas a hartar Imagínense Hasta se olvida De comer Pero cuando Está en un culto Y ya El culto Empieza a las seis De la tarde No ha cenado No ha cenado Tiene que ir a cenar Ya son las ocho Pero está bien De re loco Los ojos Parecen Chivorcados Y dicen No hombre Es que Me voy a empachar Si no ceno Está con gana Y puntual ¿Por qué? Porque si somos Pero lo menos Que la iglesia Hace Es ayuno Y la oración Cuando Jesús Le dijo a sus discípulos Este género Los demonios O sea Nada Ni brujería No puede salir Si no es con ayuno Y oración Yo me recuerdo Que Mire Yo me siento bien Mal Esto Yo visitaba Un hermano Profético Pero de los proféticos De aquellos cruzados Usted Y una vez Fuimos a un evento Y cuando fuimos A un evento Yo prediqué La palabra Luego el pastor Nos dijo Vamos a ir a orar Por un enfermo Fuimos El hermano Ese profético Que le dijo Fue a orar Y le dijo A una muchacha Porque una muchacha Supuestamente Le habían hecho Brujería Y la muchacha Desordenada En pantalón Con el pelo pintado Con las uñas largas Parecía Este gárrate Lechuza Y va y todo Pero ojalá Que no me esté oyendo Y vaya a resentir Y me pegue En mi pedrada Pero lo que le quiero decir Es que el pastor Este profético Le dijo Ora Te han hecho Brujería Lo que vas a hacer Es Te vas a pasar Un huevo En la cabeza Como si te estás Peinando Imagínese Dios mío Imagínese A mí me dio Una gran cólera Con ganas De agarrarlo A puro Patada No, no, no Es que Qué terrible Te vas a pasar Te vas a pasar Un huevo En la cabeza Y la cipota Ya después Le dijo Y cómo Cómo me voy a pasar Ese huevo En la cabeza Si yo no sé En ayuna Un huevo Te vas a pasar Un huevo De gallina India No de granja India Tiene que ser En ayuna Es que yo no sé Cómo hacerlo Lo vas a pasar En cruz Le dijo Se lo pasó En cruz Pura brujería Dios mío Jehová Reprenda Al diablo Santita Lama Quita Rama Shaya Jehová Reprenda La brujería Que se ha Se ha querido Meter Aleluya A las iglesias Como Miren Como solo Artando Nos pasamos No ayunamos No oramos Me voy a incluir A mí Para que no se vaya A orcar Usted Gloria a Dios Pero mira Como no leemos La Biblia Por eso Cualquier Dundo Nos viene a dar Mentira Como somos cabezones Muchas veces Leamos la Biblia Leamos la palabra De Dios Vaya Le dijo Esta vez Yo te lo voy a hacer Y se lo hizo La peinó Con el huevo Tráigame un vaso De agua Le trajeron Un vaso De agua Luego Lo quebró Y lo echó Todo adentro Y le dijo Unas chibolitas El huevo Siempre Tira una burbuja Estos Son los alfileres Yo con él le decía Sáquelo y metas En la mano Entonces Si eso es El aire Del mismo huevo Usted Y decía Que alfileres Era Yo quiero decirle Algo Porque yo Esto se lo cuento Y esto es Repudiable Detestable Que se está haciendo En la iglesia ¿Por qué se lo digo? Porque eso solo En el mundo Se hace Usted cuando era mundano Y no conocía a Cristo Allá Allá iba Para que le hicieran Limpia Allá iba Para que le dieran Oiga bien Polvo De 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 mapache Porque nadie Le hacía caso Ni el diablo Lo quería Era muy Perverso Entonces La mujer Lo iba a dejar ¿Qué es lo que hacía? Se iba a meter A la brujería Por favor ¿Quién me puede dar Este Polvo de mapache Para que Dios mío Se iba a la brujería Antes Para que le pasaran El huevo Y le hacían limpia Y le decían Le están haciendo Brujería Jesús nos dijo Cuando a ti Te ataque el diablo Pasate un huevo En el lomo Pasate un huevo En la cabeza Eso Jesús nos lo dijo Eso Hay que ser bárbaro Hay que ser enfermo Jesucristo dijo Este género No sale Si no es con ayuno Y oración Yo me sentí Tan triste Hermano Me sentí triste No sabe Que tristeza Me llegó Y como yo iba Empezando Era Sipotillo No tenía Tanta autoridad Ahora los agarró Del pelo Pero imagínense A esta joven Lo que necesitaba Era presentarle A Jesús No era un huevo De gallina india Era Jesús Que teníamos Que presentarle Era una joven Desordenada Era una joven Que no le había abierto O sea No le había Dejado que Jesús Sentara en su corazón Claro Por eso el diablo Le había hecho brujería Entonces Que teníamos Que recomendarle Nosotros A Jesucristo Decirle Mire joven Abre el corazón A Cristo Ya va a ver Que todo lo que le están Haciendo Jesucristo Lo va a quemar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aún En el nombre de Jesús Los demonios Se sujetan En el nombre de Jesús Los demonios Son echados fuera En el nombre de Jesús Y la sanidad Llega a nuestra vida En el nombre de Jesús No hay demonio Que pueda En el nombre Alabado Hay aquí Hay aquí Hay aquí Talama En el nombre Miren En el nombre de Jesús Yo ya le voy predicando Aleluya Estamos bendecidos No hemos llegado al evento Pero ya vamos predicando En el verso que yo le quería dar Porque creo que ya se me va a cortar la señal Porque ya vamos aquí Bien abajo de quebrada seca Aleluya Como muchas almas Que están Quebradas secas Son unas quebradas secas Gócense Bueno Pero El verso que yo le quería compartir Es Ecclesiastes Capítulo 7 Verso 26 Dice He hallado Más amarga Que la muerte A la mujer Cuyo corazón Es lazo Y es Redes Sus manos Son ligaduras Oiga lo que dice El que agrada a Dios Escapará de ella Más el pecador Quedará en ella Preso Dios mío bendito ¿Por qué será que muchos caen en los lazos del diablo? ¿Por qué será que caen en la carra de una mujer? Predicadores Predicadores Evangelistas ¿Por qué será? Porque no agradan a Dios Agradan a su carne Y dice la Biblia que al ocuparse la carne es muerte Alguien alaba a Dios o se fue el gozo ¿Por qué será que muchos caen en pecado? Hermanos que Dios los usaba muy bonitos ¿Por qué? Porque cantaban para vanagloria Como dijo Pablo Hay muchos que predican Pero no lo hacen como de corazón para Dios Lo hacen por contienda Por vanagloria Por competencia Esto no es vanagloriarse Esto no es competir con nadie Si usted quiere competir Váyase a la cancha A correr como si es loco En bicicleta Pero aquí en el Evangelio no se compite En el Evangelio se viene a trabajar Para agradar a Dios Dice la Biblia que el que agrade a Dios Escapará de ella Pero lo glorioso es al principio lo que dice Dice la Biblia Que he hallado dijo el Rey Salomón Y lo dijo un mujeriego Y lo dijo un pícaro Este Rey Salomón era sabio Pero dice la Biblia Que no solo se enamoró de la negra O sea de Egipto La morenita Sino que se enamoró De las moabitas De las amonitas O sea que de muchas mujeres Se enamoró Salomón ¿Y qué fue lo que pasó? Estas mujeres dicen que lo inclinaron A los dioses paganos Y por eso Dios trató con Salomón Y luego Salomón dice En las últimas palabras En su última predica que dio Él dice He hallado más amarga He hallado más amarga Que la muerte a la mujer pícara A la mujer que es lazo A la mujer que es una red A la mujer que sus manos son ligaduras He hallado más amarga que la muerte Para que vea Lo dijo un hombre Que las mujeres Lo perdieron E hicieron que su corazón Se inclinara A dioses paganos Él lo dijo Tengamos cuidado O sea que es más dulce La muerte Que acostarse Con una vieja loca Es mejor la muerte Que acostarse usted Hermana Con un viejo loco ¿Qué le parece? Es mejor la muerte Que tú le vayas a fallar A tu esposita Imagínate Le fallas a tu esposita Aquella que tanto Te ha aguantado Ese carácter malvado Y ese mal olor A pata chusca Gócese Ahora póngase a meditar esto Después que la mujer Le aguanté ese carácter Entre el diablo Que se manejaba Ahora ¡Ay santo! Dice mi hermana Mary ¿Ahora qué? ¿Se le ocurre? Fallale a la mujercita Hoy andas con otra Y Salomón dice He hallado más amarga Que la muerte A la mujer Que es lazo Y son redes Y su mano le gadura El que agrade a Dios Escapará de ella Pero más el pecador Caerá Caerá en ella preso Terrible La situación Lo que se vive Por eso Mis queridos hermanos Este es el verso Que yo Le comparto Para que agrademos a Dios Para escapar De todo pecado Todo pecado Perverso Hay mujeres Que como predicador Como evangelista Como profeta Como misionero Como evangelista Emocionalista Le van a salir Un montón de ofertas Un montón de mujeres Ay hermano Que bonito Predica Hermanas Que le van a agarrar La mano Y no se la van a querer Soltar Y usted le va a decir Suéltemela Hombre Que pasa Acaso usted se quiere Llevar mi mano Entonces Hay personas Si Pero el que agrada A Dios Escapará de ella Pero no Más el pecador El sinvergüenza Que no agrada a Dios Sino que ahí anda De jactancioso Ay que quiere Competir Y con otros Predicadores Con otros profetas Con otro evangelista Con otros cantantes No hombre Va a caer Pero Va a caer Así de Si Va a caer En los lazos Hermano Por eso Agrademos Vamos a ver Lo que Gozaste Dice iglesia Amén Hay muchos Que no se gozan Está bueno Que lo llamen A reconcilio Está bueno Que lo llamen A que se gocen Es que está duro Hermanos míos Hermanos queridos Ya prediqué Con ustedes Y hasta sordo Voy ya Ya voy sordo Gloria a Dios Pero Dios Es bueno Dios es bueno Hermano Yo un día Le dije En un evento A los hermanos Fíjense hermanos Míos Le dije Que yo le he dicho A Dios He hecho un trato Con Dios Que antes De caer En adulterio En fornicación Que me quite La vida Mejor Le Y yo no había Leído Para ese entonces Ese verso Sino que yo Lo dije Porque Me puse A meditar Caer en pecado No tener La presencia De Dios Que Dios Ya no esté Conmigo Y Y seguir Viviendo Eso no es vida Si lo que Le da Sabor Lo que Le da Oiga Rumbo A la vida Es tener A Jesús Es tener La gloria De él Es tener El Espíritu Santo Entonces Yo le dije Al Señor Y se lo dije En público El día Que yo Peque O sea El día Que yo piense Pecar con una mujer Que Dios Me quite La vida Mejor Hermano Dios Me conoce Mi pensamiento Dios Conoce Mi corazón Fíjese Que Dios Conoce Nuestro corazón La Biblia Dice Que Allá Estaba Un Rey Llamado Ezequías ¿Quién era Ezequías? Era rey De Judá ¿Quién era Ezequías? Era hijo De Acás ¿Quién era Ezequías? Era papá De Manasés Que de 12 años Dice que Manasés Empezó a gobernar Y se empezó O sea Que Se metió A la brujería Hasta que Dios Trató Y él se humilló Manasés Se tuvo que humillar Pero ¿Qué es lo que yo quiero Decirle con todo esto? Ezequías Un día Estaba enfermo Por eso Cuando usted Está enfermo No se sienta mal Usted Gócese Porque Dios Lo ha permitido Que esté enfermo Y si Dios Se lo lleva Con una enfermedad Glorifiquemos A Dios Hombre Lo que yo le decía La vez pasada Que quizás Yo andaba Con gripe Y todo Todavía no me ha pasado Pero si Dios A él le place Llevarnos A través De una gripe De una enfermedad Cual sea Que pueda llegar A nuestro cuerpo Y Dios No dio la vida Pues Dice la palabra Que él es el que dio La vida Y él es el que la quita Viene tiempo De nacer Y tiempo De morir O sea Nosotros ya nacimos Un día tenemos Que morir Pero voy a esto Que Ezequías Se enfermó Y Jehová Le dijo a Isaías Ve y dile Al rey Ezequías Que arregle su vida Arregle su casa Porque de cierto De esa enfermedad Va a morir A llorar Se puso Y Dios Le otorgó Le prolongó 15 años De vida 15 más 15 años Pero en esos 15 años Ezequías Le falló Dice que No le correspondió A Dios Conforme a lo que Él le había dado Sino que su corazón Se enalteció Y cuando En Babilonia Mandar El rey de Babilonia Mandó a sus siervos Dice que Él los recibió Y le mostró Toda la gloria Que él había recibido Y hasta la casa De Dios Le mostró Y a Jehová Eso le desagradó Pero le digo A veces uno Puede cometer errores Y Dios Haya decidido Llevárselo Por eso hay que Darle gracias A Dios En todo Cuando estamos Enfermos Estemos sanos Estemos a punto De ya estirar Como decimos El hule ya O sea El pie Ya morir Hay que darle Gracias a Dios Por todo Hermanitos lindos Porque Dios Sabe por qué Lo hace Y un día Eso lo dije En público No hombre Dios que conoce Mi corazón Dios que conoce Mi futuro Gloria a Dios Que va a conocer El futuro De sequías Si Dios Le estaba diciendo Mira prepara Arregla tu casa Es porque Dios Sabía Y oígame Y Manasés Manasés Nació En el tiempo Que Dios Le prolongó A Ezequías Que significa Que si Ezequías Hubiera aceptado La voluntad De Dios Manasés No hubiera nacido Pero nació Manasés Y fue rebelde Pero al final Dios lo tuvo Que doblegar Porque Dios Es experto Para amansar Cheguas Y caballos Locos Dios Es así Pero bueno hermano Dios conoce Tu futuro Dios conoce Su pasado Dios conoce Su presente Y Dios Conoce Su futuro Y esa vez Que yo dije Eso Hay muchos Que se burlaron Y dijeron El hermano Le está pidiendo A Dios Eso Porque quizás Piensa en pecar Quizás ya está Con ganas De fallarle A Dios No Yo ni aún Había leído Este verso Pero Dios Ya me estaba Dando en mi corazón Lo que en realidad Era mejor Para mí Para mí Es mejor Morirme Gloria a Dios Haciendo la voluntad De Dios A que siga Viviendo Y estando En adulterio Y en fornicación Por eso Dijo el sabio Salomón He hallado Más amarga Que la muerte A la mujer Cuyo corazón Es lazo Y redes Y sus manos Son ligaduras El que agrada A Dios Escapará De ella Más el Pecador Quedará En ella Preso Eso significa Que la muerte Es amarga Hermano Porque dijo El rey Salomón He hallado Más amarga Que la muerte La mujer Entonces Significa Que la muerte Es amarga Nadie Se quiere Echar ese Trago De decir Hermano Quien se quiere Morir Levante la mano Quien se quiere Morir Yo creo Que si a usted Le pregunto Si usted Quiere morir Usted Está loco Precador Usted Le agarra Feo Yo como Cree que Voy a morir Nadie Se quiere Morir Porque ese Trago amargo Nadie Se lo quiere Tomar Pero dijo El rey Salomón He hallado Más amarga Que la muerte La mujer O sea Caer en pecado Caer en adulterio Caer en fornicación Eso Es más amargo Que morirse Porque si usted Muere en Cristo Aleluya Es una ganancia Cuando nosotros Estamos en Cristo Jesús Hermano Hasta la muerte Nos es dulce Nos gozamos Cuando nosotros Estamos en Cristo Jesús Nosotros nos Delectamos Sabemos que la muerte No va a acabar Con nuestra vida Sabemos que la muerte No ha terminado Con nosotros Nosotros seguimos Viviendo Como Jesús Le dijo A Marta Marta No Lázaro No ha muerto Él sigue viviendo Porque los que Creen en mí Aunque esté muerto Sigue vivo Bendito Dios Ven hermano Que Dios le bendiga Gloria a Dios Ya estamos cerca De Puente Cuscatlán Ya estamos cerca Del lugar Donde nos vamos A reunir Con Mi hermano evangelista Gerardo Chávez Para irnos Para el evento Saludos Ya les prediqué Mucho hermano Ya les prediqué Gloria a Dios Saludos hermanos Que Dios derrame Bendiciones Ha sido un privilegio Les amamos Les amamos en Cristo Jesús No nos desanimemos Con Cristo Lo podemos Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece ¿Alguien puede decir eso? Dígalo Todo lo puedo en Cristo Que Él me fortalece Dios les bendiga A todos Fuerte abrazo Hasta la distancia Vamos hermanos Para Este lugar Que Gloria a Dios Es hasta Adelante de Morazán Ya